En todo, desde muy temprano en la mañana, venimos escuchando la gran solución W de hoy, que entregó las donaciones a los niños del Colegio Valentín García en Boyacá. Paula Bolívar, Jorge Herrera, Natalia Henao, estuvieron allí, y nos cuentan a esta hora, la historia, a Contarreloj. Rosario, muy buenas tardes, pues a esta hora nos encontramos con mi colega Jorge Herrera, desde la vereda Guayabal, exactamente en el Colegio de Cuetá, donde está el profesor Germán, que fue el que hizo la llamada a los micrófonos de la W Radio para manifestar estas dificultades que están viviendo en esta escuela. Profesor Germán, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Contarreloj. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos a nuestra vereda, la verdad estamos encantados de tenerlos aquí, de haber recibido todas las ayudas que Colombia nos ha enviado. Profe, en el momento que usted llama a la W, ¿cree, o sea, usted está convencido de que va a lograr esta ayuda? ¿Y cuál es la reacción que usted tiene cuando ve entrar allí por la parte de arriba de su escuela todas estas ayudas? Convencido estaba, claro que sí. Como buen creyente, después de que hice la llamada y hablé con Julio Sánchez Cristo, hicimos una reflexión y les dije a los niños, Dios me trajo aquí por algo, nadie se cruza en el camino con otra persona por algo innecesario. Además de venir a educar a estos niños, Dios me trajo quizá con la finalidad de que este sueño que, mediante una llamada, hoy se hizo realidad, se cumpliera. Se observa en este momento, Rosario, que en el salón donde estamos ubicados hay una cama. Es donde usted se queda por las noches ya después que los niños se van. Pero también estamos viendo algunas grietas dentro del salón. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Educación y también al Ministerio? Con esta llamada no gustó crear popularidad ni polarizar a ninguna entidad gubernamental. El llamado es decirles que, como colombianos estamos presentes en las montañas de Colombia. Los docentes estamos educando, los docentes cumplimos con nuestra labor. El llamado es a que quizá salgan detrás de los escritorios y se acerquen a las escuelas rurales del país, que vean las necesidades que tienen tanto los niños, los padres de familia y, por ende, los docentes. ¿Cómo maneja usted aquí en la vereda el tema de los alimentos para los niños? ¿Llega el programa de alimentación escolar o cómo funciona? Sí, aquí del municipio envían un mercadito y envía domingo hasta donde hay carretera. Posterior a eso, el padre de familia tiene que desplazarse dos horas y al lomo de caballo traer el mercado para la escuela. Nos daban una pechuga de aproximadamente 500, 750 gramos. Esta pechuga no se podía refrigerar. Lo único que se podía era zancocharla y que la madre de familia la hiciera alcanzar para todos los días. Ya con esta solución con la nevera, mire, de verdad que yo les agradezco porque ya los niños van a tener unos alimentos dignos. Ya se va a poder refrigerar tanto las verduras como el pollo y la carne. Profesor, tenemos entendido que algunos colegios que están aquí en la vereda recibieron ayudas por parte de las autoridades. ¿Ustedes pudieron acceder a esa ayuda económica? Sí, tengo entendido que hay unos proyectos con los cuales varias instituciones, entre muchas esta, que recibieron una donación de seis millones de pesos. Pero tengo entendido por intermedio de la señora rectora que hay un proyecto para recibir esta ayuda, pero hasta el momento no ha llegado absolutamente nada. Rosario, pues esa es la información a esta hora desde el municipio de Labranza Grande en el departamento de Boyacá con el profesor Germán Yanquén. Muy bien, increíble lo que ha pasado hoy a través de esas soluciones W. Lo vivimos desde muy temprano, insisto, hasta este momento que, bueno, ya como nos lo narran Paula y Jorge, han logrado hacer todas estas entregas. Enhorabuena por todos los que tuvieron la oportunidad de participar en esta solución W tan necesaria, tan urgente.